Estaremos preparándonos con mayor antelación para dar un mejor partido y esperarnos en la final. Desde el principio del torneo se veía esta final. La gente solamente quería ver los reales y los fuertes. William contra Ramón Corniel. ¿Tú crees que estuviste a la altura de defender un jugador selección y tú un jugador, por decirlo así, del patio? Como bien dije, hicimos todo lo posible, el mayor esfuerzo posible. Lamentablemente la condición y la preparación física no son las mejores. Para el año que viene les prometemos estar mejor preparados. Bueno, gracias a Ramón Corniel. Vamos a conversar. Para matar el calendario, para que llevan las fechas, que yo pueda. Que no tenga más tiempo, más tiempo. Nos acordamos de reserva, vamos a comer algo de fuego. Me pasa de mi trabajo aquí. Sí, sí. Hace dos años sin venir al torneo, haciéndolo. Contigo se eleva esto. Tenemos lo mejor de todo esto. Tenemos el soporte que puede fundar. Esto ya tengo veinte años, Mauricio. ¿Cuáles son los mejores tigres en Bolívar? Estos muchachos de Nahua, ¿verdad? Los de Matancista. Somos Matancista y Nahua. Somos la provincia. Somos todos. Sí, sí, todos. Los Matancista es, y Juan Cecilio, la Carriña, aquella verde. Y este señor.